Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal, una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue tan natural, como el río al mar se me fue Se me fue de aquella eternidad Se me fue tan normal No me fuera de nada Mi Brund Tarim Se me fue tan natural, como el libro Estoy tan hermoso Yo tengo mucho Dios Se me fuera tan hermoso Mira cuando estaba tan hermoso Yo no le pude acero ymir para que lo permanecer Se meён el trabajo Se me asustras Muchas cousas �gends Me asustras No me fui tan madre